18 años de existencia cumple la Secretaría de la Mujer de Antioquia y para celebrar esta fecha especial decidieron presentar el primer sistema unificado de información que podrán utilizar todas las mujeres del departamento. En Antioquia somos 3 millones y medio de mujeres, 3.4. Vamos a quitar las menores de 4 años o de 5 años y tenemos alrededor de 3 millones de mujeres que pueden estar conectadas. En serio, esto de verdad, queremos que las mujeres de Antioquia sepan que tienen un lugar en donde pueden preguntar qué está pasando con respecto a la equidad de género en su departamento. En esta herramienta diseñada como un aula virtual podrán encontrar un observatorio de asuntos de mujer y género, una biblioteca digital, un blog libre de pensadoras, salón de videoconferencias y reuniones virtuales de libre acceso para las mujeres del departamento.